Que a nadie le gusta, como les decía, perder el empleo y a nadie le gusta, pues, dejar de hacer lo que a uno le apasiona. Después de haber dado a conocer la noticia de que fue despedida del programa Al Rojo Vivo, tras 20 años al aire, María Celestia Raras, a través de un video que publicó en redes sociales, nos cuenta cómo su nueva realidad sí que le llegó de golpe. Entérate en este video qué es lo que ha estado haciendo esta periodista y cómo asegura que tras su salida del programa Al Rojo Vivo, ya le han llegado muchísimas nuevas oportunidades. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Antes de que empezara a platicarnos absolutamente todo lo que está pasando en su vida en estos momentos, María Celeste nos presenta cómo era su estudio, mientras ella estaba grabando desde su casa este programa. A mis espaldas está el que era hasta hace muy poco, el estudio casero que tenía para presentarles al Rojo Vivo, pero como saben ya no estoy con el programa ni estoy con Telemundo. En este video María Celeste nos cuenta que está bien, dentro de lo que cabe se encuentra bien, haciendo la mención de que a nadie le gusta perder su empleo, pero que no por eso se va a estancar en una cosa. Esta periodista confirma que la decisión de despedirla fue por algo de la empresa, no por algo personal, y nos menciona lo siguiente. Estamos centrado en lo positivo, y lo positivo es primero que nada que yo entiendo que la decisión que tomó la empresa fue una decisión que la tomó sin ser algo personal, y que fue porque estamos viviendo momentos muy difíciles. María Celeste estuvo al frente de este programa por más de 20 años, pero también nos platica que estará bien financieramente hablando, ya que ella todavía tenía un contrato con Telemundo, el cual van a respetar. Además ella mencionó que con esto se abren muchísimas más oportunidades, asegurando que a tan solo pocos días de haberla despedido, ya ha tenido muchas llamadas de nuevos proyectos, mencionando Yo sé que vienen muchísimas cosas buenas, en las últimas horas he recibido tantas llamadas de posibles proyectos que los voy a empezar a analizar la semana que viene, porque esta semana me la quiero tomar bien tranquila para digerir todo lo que había pasado. A lo largo de este video ella también quiere darle las gracias a todas las personas que le han escrito mensajes de apoyo, asegurando que uno se da cuenta del cariño del público, hasta que pasan este tipo de cosas, agregando Sabe que uno trabaja con la mejor de las intenciones y da el máximo, pero no es hasta que pasa una cosa así que a veces uno se da cuenta cuán grande es el cariño del público y cuán agradecido uno se siente con todos ustedes, así que les doy las gracias. Ahora todo lo contrario a lo que pasó con Carolina Sandoval, María Celeste le quiso dar las gracias a sus compañeros, al igual que a todas las personas con las cuales ha trabajado, y dirigiéndose a su equipo ella dijo Le quiero dar las gracias también a todas las personas que han trabajado conmigo en el mundo del entretenimiento, presentadores de otros programas, artistas, periodistas, personas de los medios de prensa que me han llamado, me han dicho cosas muy alentadoras. Además de agradecer a todas las personas con las que tuvo contacto mientras estaba en el programa Al Rojo Vivo, ella también espera que puedan tener todavía mucho contacto. Pero aquí la pregunta que nos hacemos es ¿qué le depara en su futuro? Y sobre esto ella nos contó. Lo lindo de todo esto es que ahora se abre ante mí un camino lleno de posibilidades, un camino brillante que me deslumbra de tantas cosas que puedo hacer, pero voy caminando hacia ese camino de una forma muy ilusionada, muy entusiasmada. Es bastante difícil que te despidan de un trabajo, y más si es de un trabajo que realmente disfrutas. En estos momentos María Celeste recuerda que esta no es la primera vez que le pasa, pero que ahora a comparación de la primera vez ella tiene mucha más experiencia. Y sobre esto nos cuenta. Una vez en la vida que yo pierdo un empleo, así que no sabía que esto es algo que a uno le duele, y que uno siempre se cuestiona qué va a pasar conmigo, pero en esta ocasión a diferencia de la primera vez, yo tengo la experiencia de los años que me demuestran que estas cosas pasan para que uno crezca y evolucione. María Celeste también dice que uno tiene que ser sencillo, y que a ella la fama no la deslumbra, que no es necesario tener que estar enfrente de una cámara, o protagonizar la portada de una revista. Ella lo hacía porque esta era su pasión. Ahora, una de las cosas que más nos sorprende de este video, es como María Celeste nos cuenta que le llegó de golpe su nueva realidad, porque ahora obviamente sus horarios ya no son iguales, ya no tiene las mismas tareas que tenía que hacer antes. A final de cuentas ya no tiene que trabajar. Ella nos platica que a diferencia de los otros días, en los cuales ella se tenía que levantar a las 6 de la mañana para buscar noticias, contenido, tener juntas de trabajo. Ahora lo que hizo fue levantarse y lavar platos, cosa que definitivamente fue totalmente diferente para ella, con bastante sencillez a través de su video. Nos cuenta que al cambiar su vida, claro que sintió bastante ansiedad, ya que al tener un horario establecido, y que de repente, pum, adiós, se esfuma, por supuesto que su cuerpo lo iba a resentir. Y esta fue la solución para canalizar todo eso que sentía. La labor de ama de casa, y cuando me entró un poquito de ansiedad por ese vacío que te deja, cuando tienes tanta actividad en un momento dado, lo que hice fue que saqué a pasear a mi perro Archie, lo saqué a pasear 3 veces esta mañana para canalizar la energía, y yo creo que él piensa que es su cumpleaños, o que es Navidad, él no entiende, pero está muy feliz. Ya para terminar con su video, ella le quiso mandar un mensaje de agradecimiento, a Telemundo y a las personas que trabajaron con ella, lo cual nos deja ver que finalizó su relación con muy buenos términos. En estos momentos podemos asegurar que María Celeste a Raraz, tiene un futuro brillantísimo delante de ella, agregando que la estaremos viendo seguido a través de redes sociales. Ya sabes que para mí lo más importante es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Qué opinas acerca de las declaraciones que dio María Celeste a Raraz? ¿Cuáles crees que sean estos próximos proyectos? ¿Crees que ahora se vaya a otra cadena televisiva? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. Recuerda que en todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.